Por un año después del paso del huracán María por Puerto Rico, los paradores y hospederías locales han logrado poco a poco recuperarse de los daños y convertirse en protagonistas de la recuperación económica en el país. En octubre precisamente se conmemora el mes de los paradores en la isla y además la Asociación de Dueños de Paradores y Turismo de Puerto Rico celebra este año 45 años de existencia. Conmigo se encuentra Tomás Ramírez, vicepresidente de la asociación. Gracias por estar con nosotros y acompañarnos en esta mañana. Es un placer para mí estar en este programa, los estoy viendo por la mañana. Tempranito se levantan, ustedes los paradores se levantan ahí temprano para servirle ahí al público que está presente. Desde las 5 de la mañana usualmente estamos de pie, ya a las 6 y media hay café en la mayoría y los desayunos empiezan desde las 7 de la mañana. ¿Y cuántos paradores ahora mismo hay registrados formalmente? 13 paradores. 13. 13 paradores. ¿Era más? En un momento dado llegamos a tener 40. Los requisitos para ser parte del programa de paradores de la compañía de turismo, pues de 7 a 75 habitaciones. Hay algunos que han crecido más de 75, pues salieron de los paradores. Ah, si se pasa también se sale, o sea que tiene que estar en ese renglón. En ese renglón. También algunos se han vendido, están operando, pero ya no es una familia puertorriqueña el que lo está operando. Tiene que ser familia puertorriqueña. Tiene que ser familia puertorriqueña. Tiene que mantener estándares de calidad de 85% o más continuamente. Nos inspeccionan dos veces al año, así que es otro de los estándares. Y obviamente puede estar fuera del área de San Juan. Y eso redunda, todo lo que me dice redunda en beneficio de aquellos visitantes que vamos a disfrutar de todos estos magníficos paradores. Definitivamente. Es una hospedería, somos familias puertorriqueñas sirviendo a otras familias. Muy bien. La hospedería es un hotel de calidad que puede operar también como una casa de huéspedes o puede operar como una villa turística. Pero tiene un producto de alta calidad a un costo accesible, ¿verdad? Porque normalmente las tarifas rondan entre 90 dólares a 130 dólares por noche para dos personas. Pero obviamente tenemos habitaciones de dos, de cuatro, de seis villas, de dos habitaciones. Y que puede ir el familión completo. Definitivamente. Y pasarla bien. Después del huracán, eso es lo que hemos visto. Hemos visto la familia multigeneracional, los abuelos, los hijos y los nietos. Se ha dado con más frecuencia, ¿sí? Con más frecuencia y algunos están yendo dos y tres veces al año. Ah, qué bueno. Esa es buena noticia entonces para los paradores. Oiga, precisamente hablando de familia, sabemos que los paradores también fueron el lugar, o el punto de encuentro y estadía. Prácticamente allí vivieron por varios meses con el respaldo de FEMA muchas de las personas que se quedaron sin hogar. Definitivamente tuvimos, servimos sobre a mil familias. Algunos estuvieron dos semanas, cuatro semanas, seis meses con nosotros. Y entonces después de marzo, abril empezó a reducirse hasta que terminó en septiembre. En el caso de nuestra hospedería Combate Beach, nosotros desde abril no tuvimos ninguno. Pero verdaderamente hubo otros paradores que estuvieron huéspedes hasta septiembre 13. O sea que la recuperación, si fuéramos a ver, en proporción a las circunstancias que se atravesaron, fue bastante rápida. Bueno, depende del parador. Exactamente. Depende de la zona. Depende de la zona, ¿verdad? Porque todos en Puerto Rico fuimos afectados de una manera o de otra. Y algunos estuvimos mucho más preparados que otros. Pero todos estuvimos bien preparados. Ya veo. Tenemos generadores eléctricos, tenemos cisternas de agua, teníamos alimentos donde obviamente falló todo Puerto Rico, ¿verdad? Era que no teníamos sistemas alternos de comunicación. En el caso de nuestra hospedería Combate Beach Resort y otras hospederías también como Villa Sotomayor, teníamos tres sistemas de comunicación. Se fueron dos y quedó uno, que era el de menos capacidad, pero funcionó, ¿verdad? Eso nos ayudó a poder dar servicio a la comunidad. Como saben, uno de los problemas principales que tenía la familia era que no sabía cómo estaban. Claro, claro. Así que mucha gente iba a nuestra hospedería a hacer esa llamada. Mira qué interesante. O sea, que había ese desprendimiento de parte de ustedes. O no, nosotros lo primero fue atender a nuestros empleados y en sus casas, después a la comunidad y después a los huéspedes. ¿Y cómo ha funcionado la parte? Porque está el turismo interno que provoca que la gente vaya allá, pero también está el DMO que entra dentro de este panorama. ¿Cómo lo han recibido los panadores? Bueno, el DMO o Discover Puerto Rico, que es el nombre, va a tener un impacto muy positivo en Puerto Rico. Ya lo está teniendo, ¿verdad? Hemos visto los cambios. Dentro de los próximos días se van a hacer unos anuncios bien importantes sobre cómo nos estamos moviendo. Ahora mismo nuestro reto, ¿verdad?, como país, como isla, es que tenemos que unirnos todos a hacer la restauración de aquellas áreas que todavía no están en condiciones para recibir turistas. Ya veo. Y es mantenimiento, limpieza, ornato. Y ese es el llamado, ¿no? Ese es el llamado que yo estoy haciendo, que aprovechemos octubre, que es el mes de los paradores, para comunicar que turismo somos todos y que nos toca a todos, en nuestra calle, en nuestro barrio, en nuestra ciudad o municipio y a nivel isla. Y también estoy haciendo un llamado a que seamos congruentes, ¿verdad?, en que si turismo es una herramienta de desarrollo económico tan importante, que la es, porque es la mejor herramienta que tenemos, pues tenemos que trabajar en esas áreas que hacen falta para mejorarlo. No estoy hablando de construcción nueva, estoy hablando del mantenimiento. Darle continuidad a lo que existe, claro que sí. Y, pues, don Tomás, agradecido de sobremanera que esté acá con nosotros, le envío un saludo también a don Jun, allá en Villa Sotomayor, y a ustedes y a todos los paradores, mucho éxito, y sabemos que el pueblo de Puerto Rico lo respalda, les agradece. Pues estoy seguro que mucha gente no ha sacado tiempo para agradecerle, y si lo han hecho, pues yo me hago eco a esas palabras, por estar ahí, en el momento en que más se necesitó, y saber que pudieron ser respaldos para nosotros, y lo siguen siendo. Pues les agradezco la oportunidad, quería mencionarles que este año cumplimos 45. 45, ya casi medio siglo. Exactamente, y tenemos unas ofertas espectaculares, se van a anunciar hoy. Ah, bueno, pues entonces estaremos muy pendientes. En una conferencia de prensa con la compañía de turismo, y los invito a que nos llamen y aprovechen esta oferta que está espectacular. Ah, pues pendiente a Noticias 360, porque en esa conferencia estaremos nosotros, y estaremos reseñando cuáles son esas nuevas ofertas que ofrecerán los paradores. Tomás, mucho éxito, siempre, y muchas gracias a nombre del pueblo de Puerto Rico. Alguien que no se sale de los paradores, que se pasa ahí, bueno, constantemente, y los conoce todos, es Murphy. Luis Murphy, pasamos con él.